Música En Condimia Internacional buscamos primero ser familia, ser personas, porque cuando somos personas nos emocionamos, nos molestamos, nos reconciliamos, aprendemos a pedir disculpas, perdón, pedimos ayuda, ¿sí? Nosotros entendemos, miramos nuestras manos y decimos, ¿esto tiene el símbolo de la familia? Sí, porque ninguno son iguales. Pero cuando lo juntamos, todos hacen una fuerza. Entonces, nosotros somos esa institución, que buscamos ser familia, que buscamos ser la fuerza y la principal fuerza del país. Nos proyectamos y trabajamos para ser los mejores del Perú para el mundo, no para nuestros internos, sino para el mundo. Y en ese contexto, muy rápido, expresando el saludo de cada una de las personas que me acompañan en Condimia, de nuestra directora de Fortalecimiento de Capacidades, de Biesi Calcedo, quien lo conoce por internet. También, Fiorella Madrid, que está en Sagna, que es nuestra directora de Mercados. A Sobeida Tensio, que es la directora de Acción Social, que ya les manda por ahí, creo, con suscritos. Un gran grupo de trabajo. Pero no puedo dejar de hacer algunas reflexiones, porque eso es mi, no sé si es mi mala costumbre o mi responsabilidad. Hablo de emprendedoras. Hablé de familia. Hablé de institución. Ya explicaré un poquito más de la institución. Pero hablaré entonces de una reflexión del emprendimiento. Como emprendedores, somos inquietos. Se nos da el sueño algunas veces, ¿no? Estamos pensando cómo innovar, cómo crear. Cómo usar la planta del plátano, cómo usar la paja, la madera, la piedra. Cómo usar las manos. Cómo ponerle otro color. Y eso hay que transmitirlo y transferir a otras personas. Que sus inquietudes se vean hechas realidades.